Buenas noches, Cerruti. Ahí le escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, ahí está, perfecto. ¿Hay posibilidad de que vuelvan a cerrarse las fronteras de la Argentina? Hay posibilidades de que pase cualquier cosa, porque la variante está creciendo en el mundo, todos sabemos, y por lo tanto tenemos que seguir cuidándonos, siendo muy prudentes, y sobre todo incentivando mucho a la segunda dosis de la vacuna a los jóvenes y las jóvenes. El 80% de la población mayor de 18 años ya tiene el esquema completo. Los jóvenes se dieron la primera dosis y no se dieron la segunda, y eso es un problema, porque no tienen el esquema completo, vienen las vacaciones, vienen las fiestas de fin de año, tienen que vacunarse. Porque se dieron la primera cuando estaba terminando el peor momento, y después cuando todo relajó, quedó pendiente la segunda. Hay dosis, hay 95 millones de dosis que ya ingresaron a la Argentina, se pueden vacunar. El gobierno está pensando en, algunos distritos ya lo están haciendo, como Tucumán, el gobierno está pensando en implementar algún tipo de pase sanitario que tiene que ver con, precisamente, incentivar a que tengan que tener las dos dosis para ir a espectáculos masivos, para ir al fútbol. Y Bisotti dijo, ¿y la semana que viene? Hay algunos distritos que están pensando, digo, Tucumán ya lo hizo, otros lo están adelantando, Bisotti está hablando de la semana que viene, están trabajando junto obviamente con deportes, con transporte, y la verdad es que estamos en una situación mucho mejor que muchos otros países del mundo, no solo por cómo se llevó adelante el proceso de vacunación, sino también porque la Argentina tiene una tradición y una vocación por las vacunas que figuran en nuestro calendario, y todo que hizo que fuera, de alguna manera, no tuviéramos tantos nichos de gente que no se quería vacunar, pero es una variante que está creciendo en el mundo, que llegó a Brasil, y que tenemos que tener todo el cuidado del mundo. Por las dudas avisamos que ya sabemos que hay otro buque que viene de Cabo Verde, que pidió llegar mañana, y que va a tener que cumplir todos los procesos del caso. Ahora, ¿se puede esperar? Porque es muy sensible este momento del año, porque venimos de un año muy difícil por la pandemia, y porque finalmente la gente siente que se va a poder ir de vacaciones, porque acá estamos bien, siente que va a poder juntarse con su familia en las fiestas. Sobre las fronteras, ¿Argentina puede cambiar su política en los próximos días? No quiero decir nada que no vaya a suceder, y no queremos tampoco ser alarmistas, estamos día a día viendo los procesos, cómo se están llevando adelante, todavía no está la variante en Argentina, esto no quiere decir que no pueda estar en cualquier momento, en Brasil ya llegó, y nosotros tenemos las fronteras abiertas completamente, tomando los recaudos del caso, y controlando de dónde viene la variante, que se supone que es de África, ya puede venir de cualquier otro país, porque ya está en algunos otros países. Por el momento, no pareciera que estamos en una situación de riesgo, como para tomar alguna de esas medidas extremas que vos estás mencionando, Luciana, pero estamos día a día controlando el tema. Disculpe que insista, pero esto, que entiendo que con el coronavirus es un poco imposible, pero como es como un mal de la Argentina en general, esto de la falta de previsibilidad, en muchos aspectos, estaba pensando en el tema de las cuotas, que tanto se habló, de que se cortaron las cuotas justo la noche previa, estábamos acá la semana pasada, al Black Friday, que por ahí mucha gente estaba esperando esa oportunidad para comprar en oferta, y que a veces, como que hay la clase media, sobre todo, como que siente que el gobierno la castiga, no es que sea un derecho universal el comprar en cuotas, pero es una posibilidad para una Argentina que viene como cada vez peor en materia económica, no digo que sea responsabilidad de este gobierno, lo que digo es, estamos en una situación complicada, con un dólar a 200, viajar es complicado, sin cuotas es casi imposible. Sí, a ver, no es sin cuotas, digamos, el gobierno lo que decidió, tomó la medida, el gobierno no, el Banco Central, es tomar una medida, por lo cual, los pasajes que se compran en dólares, no se pueden comprar, los pasajes al exterior que se compran en dólares, no se pueden comprar en cuotas, porque básicamente, vos lo que haces cuando compras en cuotas, es que el Banco Central le tiene que adelantar a la agencia los dólares, y uno después paga las cuotas en pesos, con lo cual estás financiando, es un subsidio del Estado Nacional a la compra de pasajes para una clase media alta, no es toda la clase media, que en este momento puede afrontar un viaje al exterior, ni en una cuota, ni en muchas cuotas, digamos, no todo el mundo tiene el límite en la tarjeta para poder afrontar un viaje a Europa en cuotas, ni para pagar un viaje a Europa, digamos. Bueno, pero digo, porque parece como que si no es solo Europa, qué sé yo. Bueno, a lo que fuera, a lo que fuera. No, pero digo, porque hay mucha gente que ni siquiera llega a ser clase media, que estaba esperando por ahí el periodo de las fiestas para viajar a Paraguay en colectivo. Hay mucha gente que estaba esperando viajar, hay mucha gente que sueña con viajar, hay mucha gente que desea viajar, y uno tiene que tener en cuenta todo eso, digamos. Esto no afecta solo a aquel que tenía la posibilidad o por su tarjeta o por sus ingresos de viajar, sino también, de alguna manera... No, ese lo paga, ese lo paga de contado, no hay problema. Lo que nosotros decimos es el aspiracional, el que sentía el deseo o la posibilidad de en algún momento poder viajar. Bueno, la verdad es que la realidad es esta, digamos, ¿no? La Argentina en este momento... No, no estamos tan mal, pero tenemos que decidir para dónde van los dólares que tenemos. Y nosotros creemos que los dólares que tenemos en este momento tienen que ir, por ejemplo, para la medida que se tomó el mismo día, la resolución siguiente a la de los pasajes en cuotas, que es para facilitar que las pymes puedan ingresar los insumos que necesitan para seguir creciendo. Hoy hemos tenido unas cifras de crecimiento, unas cifras de empleo, que realmente nos dejan absolutamente optimistas. Hemos recuperado en septiembre, porque es la última medición que tenemos en este momento y que se publica mañana. Hemos recuperado no solo el empleo perdido durante la pandemia, sino que estamos un punto mejor que en diciembre del 2019. Con lo cual empezamos a recuperar también la crisis del macrismo. Ese crecimiento que es tan fuerte, que significa inversiones, exportaciones, importaciones, pymes, turismo y todo lo que está sucediendo, es el momento de cuidarlo, digamos. Porque la verdad es que venimos de dos años de pandemia en el mundo, seis años de crisis en la Argentina. Entonces, esta reactivación que estamos teniendo hay que cuidarla mucho. Entonces, los dólares que tenemos, que obviamente no alcanzan para todo, porque Argentina necesita más dólares para una cantidad de cosas. Vos para producir necesitas todavía comprar insumos en dólares. Hemos de todas maneras logrado cosas que para nosotros son importantísimas, como por ejemplo que la mayor parte de los autos patentados en los últimos meses son argentinos. Estamos logrando realmente una sustitución en una cantidad de importaciones que nos parece importantísima. Ese proceso hay que cuidarlo. Bueno, en el cuidado hay que tomar algunas medidas antipáticas. ¿Sabes cómo se sintió, digamos, tomando este análisis por válido? Lo del otro día se sintió como otra cosa. Porque, digamos, si el escenario es tan claro, está tan ordenado, es tan razonable que los dólares tienen que ser utilizados para algo productivo, ¿por qué no se sentaron? ¿Por qué no avisaron? ¿Por qué el Banco Central dio la sensación de que un Black Friday en Argentina te hace explotar los pocos dólares que te quedan? Porque si no, lo avisás. Entonces, es más grave. El Banco Central es autónomo y toma medidas por resoluciones y, bueno, tomó esa medida, digamos, y llegamos a estar a explicarla. ¿Estuvo bien tomarla de esa manera? No sé si estuvo bien tomarla de esa manera. Se podría haber explicado mejor, se podría haber contado mejor. No tengo ninguna duda. Digo, yo soy portavoz del gobierno, con lo cual estoy trabajando mucho para que las cosas se comuniquen mejor. Y creo que las cosas hay que explicarlas todo lo que haya necesidad de explicarlas. Y soy una de las que cree fervientemente que hubo que explicar mucho esta medida porque yo no creo, porque vengo de una familia trabajadora que ahorra para poder viajar y que ahora que está el dólar como está y como tengo dos chicos, los viajes en familia afuera, me va a costar mucho volver a hacerlos. Entonces, creo que no es que los ricos viajan a Miami y entonces no importa. No. Digamos, el viaje es un deseo y una posibilidad de una enorme cantidad de argentinos y argentinas. Casi es una de las cosas lindas que nos pasa en la vida planificar los viajes, digamos. Entonces, creo que había que explicarla mejor y creo que hay que tener mucha paciencia y mucho cuidado cuando se toman medidas que tal vez el funcionario entiende porque está mirando los números y porque todo lo demás. Y uno entiende que no se la tenés que explicar solamente al afectado directo, sino también aquel que siente que de alguna manera le podría haber afectado. Cerruti, uno de los temas que estamos hablando sin mencionar es la inflación, que me parece que es el gran problema de la Argentina, que va a ser un problema el año que viene. Una de las promesas de este gobierno en campaña en 2019 era la de devolver el asado a los argentinos. Creo que teníamos un spot, no sé si lo podemos ver un cachito, si no, no importa. Bueno, ahí está. A ver, miremoslo un poquito. Mirá, problemas tenemos miles todos los días. Pero bueno, llegaba el fin de semana y alguien decía, Che, ¿sale asado? La verdad que empezar a perder esas cosas. Y no estoy hablando de comida. Hacer un asado era algo más. Era invitar a tu casa, que vengan tus amigos, reírte un rato. ¿Para qué laburamos si no? Lo bueno es que en un tiempito todo esto va a mejorar. Es el spot de 2019. Sé que hubo una pandemia. No me digas. Sí, sí, sé que, creo que lo sabemos todos. Sabemos todos que hubo una pandemia, que comenzó a los 100 días, menos de los 100 días de que asumiera este gobierno, un gobierno que asumió en una profunda crisis económica. Pero el estilo de asado vale mil pesos, Ruti. Sí, sí, está bien. Es la comida, digo, Argentina es productora de carne. Algo más tiene que estar pasando, digo, además de la pandemia. Sí, por supuesto. Nosotros tuvimos cuatro años de crisis económica muy grande. Llegamos a diciembre del 2019 con el país explotado, una crisis económica fenomenal. Y después, a los 100 días de gobierno, comenzó la pandemia. De todas maneras, durante la pandemia, es lo que te acabo de decir, recién hoy, digamos, saliendo todavía de la pandemia, tal vez el último registro que tenemos de que estábamos muy en pandemia debía haber sido en agosto o en septiembre pasado, ya estamos recuperando niveles de consumo. Digo, cuando uno ve lo que crece la recaudación, por ejemplo, que recibió el 70%, digo, ¿por qué crece? Crece por el IVA, sobre todo, y por el consumo, y también por lo que son los ingresos en cuanto a quienes registran a sus empleados los ingresos sociales, digamos. Entonces, estamos viendo dos crecimientos muy importantes. El crecimiento del empleo registrado y el crecimiento del consumo. Obviamente, esas dos cosas... ¿Ese crecimiento del consumo es en operaciones o en plata? Porque digo, en plata siempre va a crecer por la inflación. No, 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 no. Es el crecimiento del consumo. Y Argentina está viviendo un momento de mucha reactivación del turismo, de las pymes, de todo. Y obviamente necesitas trabajo y necesitas precios accesibles para que podamos volver a comer el asado que tenemos que comer. También necesitamos que se produzca más carne en la Argentina para que no se termine exportando toda la carne y haya poca carne. Y ese es uno de los problemas que tenemos con el precio de la carne. Hemos controlado el precio en el supermercado y, de hecho, creemos que la inflación de noviembre va a ser sustancialmente más baja que la que fue en los meses anteriores. Hemos acordado el precio de los medicamentos. Estamos trabajando con el precio de la carne. El próximo jueves el ministro Domínguez se reúne con todos los representantes del sector para marcarles lo que es para nosotros el plan 22-23, que no tiene que ver solamente con el precio, sino con esto. Con que se produzca, que se produzca más, que haya más madres, que se pueda tener más carne, que se pueda consumir en la Argentina, que se vean las cuotas de exportación para que haya carne en la Argentina, para que eso también ayude a que los precios bajen. Y también, por supuesto, necesitamos que la gente tenga más trabajo y mejores salarios. Hoy el poder adquisitivo ya creció dos puntos con respecto al poder adquisitivo de septiembre de 2019. Entonces, nos parece que esos son todos datos que son importantísimos para... Falta mucho, muchísimo. Falta muchísimo y falta sobre todo que esto, que es crecimiento por ahora macroeconómico, llegue a la mesa de los argentinos y en eso es en lo que estamos trabajando. Ahora, los números que usted hace son números oficiales, se conocieron hoy. Son así, no son para discutir. Pero yo siento que la gente que nos está mirando, lo que está pensando, básicamente, que es lo que decía Maru, es la inflación. La inflación que va a acumular, entiendo que va a terminar siendo similar o mayor a la que tuvo Macri en su mayor inflación. La inflación fue muy fuerte durante este año. Y ahí sí, con una pandemia, digo, aún con una pandemia. Con un año, con un 20-22 que es complicado porque hay atraso de tarifas, hay brecha cambiaria, hay no actualización del precio de los combustibles. Y le digo, ¿vas tirando para adelante? ¿Qué tiene para decirle a toda la gente de cuándo se va a terminar? Porque nadie ya cree que se va a terminar. Bueno, digo, pero no es que no estamos haciendo nada. Hicimos el acuerdo de precios que está funcionando. Los precios bajaron 7% promedio a partir de que comenzó el acuerdo de precios. Los medicamentos están congelados hasta el 7 de enero. Se va a volver a conversar antes de que eso termine. Se está trabajando sobre el precio de la carne. Y digo, la verdad es que nosotros, y mientras tanto, estamos haciendo que aquellos que tienen los salarios más bajos, por ejemplo, es el caso de las jubilaciones o el salario mínimo, este año le hayan podido ganar la inflación por los diferentes aumentos que se fueron dando. Entonces, digo, es un tema que obviamente ocupa, es un tema que obviamente preocupa, pero es un tema en el que estamos trabajando permanentemente. Vamos a hacer unas que son rápidas. Ah, estas son rápidas. Hablando de la carne. Uy, qué miedo. Pero antes de hacerlo, porque te quiero el FMI, que no está en el ping-pong. Ah, bueno, pregúntale, pregúntale. Sale, es casi como un ping-pong. Son preguntas de sí o no. ¿Sale el acuerdo con el fondo antes de Navidad? Bueno, antes de Navidad es una fecha como demasiado precisa. ¿Antes del fin de año? Sale el acuerdo con el fondo. Le diste la semana más. Esperamos, o sea, nosotros tenemos la vocación de que haya un acuerdo con el fondo, que sea un acuerdo que implique que Argentina siga creciendo, que sea un acuerdo que respete la voluntad de Argentina en cuanto al plan plurianual que vamos a enviar próximamente al Congreso. Y en ese marco tenemos toda la voluntad de que salga el acuerdo con el fondo. Ahora le vamos a preguntar a Patricia Bullrich si la oposición va a acompañar ese acuerdo con el fondo. Es una buena pregunta. En el Congreso, porque hay toda una discusión en torno a eso. Hay que ver también del oficialismo, si todo el oficialismo lo acompaña. Eso también es otra pregunta. Bueno, y estábamos hablando de la carne. Feletti planteó que hoy hay que aumentar las retenciones a la carne y Culfas lo desmintió. ¿Quién tiene razón? Yo creo que Feletti no... Si estás hablando de la misma nota que leí yo, que es una nota en Página 12, no planteó eso. Planteó que en el menú de las posibilidades que hay para controlar el precio de la carne, tenés diferentes. Una es controlar cuánto se exporta y cuánto no. Otra son las retenciones. Otra es controlar el precio en la carnicería. Te pregunto de otra manera. Él planteó una cantidad de opciones. El que toma las decisiones es no solo el ministro Culfas, sino también el ministro Domínguez, que son quienes están trabajando en este plan que el próximo jueves se les va a presentar. Culfas, entonces. Porque es ping-pong esto. Claro. El enteo Culfas, Culfas. Pandemia. ¿Van a aumentar las restricciones, sí o no? Lo preguntamos antes. Eso pasamos porque dijo, hay que esperar. La siguiente. ¿Hay que encarar una reforma laboral, sí o no? No por el momento. Hay que tomar medidas graduales porque, digo, estamos volviendo a recuperar el trabajo, con lo cual la situación está tendiendo a ser un poco más normal que lo que pasó durante la pandemia, pero las medidas que se tomen van a ser siempre graduales. Y este tiene un tape, para escucharlo primero, que es Juan Grabois hablando sobre Cristina. Por más que la respete y admire la historia de Cristina, tampoco es que pienso que Cristina es el liderazgo del futuro, ¿eh? Tampoco pienso eso. Creo que tienen que aparecer liderazgos nuevos. Cristina ya fue dos veces presidente, ¿qué va a ser dos veces más? Cristina ya fue. No, no fue. Pero yo no creo que ese sea el liderazgo del futuro. ¿Qué Grabois querés sintetizar? Si Cristina es o no el liderazgo del futuro. Cristina es un liderazgo histórico en la Argentina y lo va a seguir siendo históricamente, digamos. No, pero es una contradicción. No, pero digo, es un liderazgo histórico. ¿Qué me está preguntando? Porque también lo he tratado de hacer contra decir a Grabois, digamos. No, no, no. Lo que él dijo es, es un liderazgo. Olvidemos, dejamos que... El tema es si va a ser presidenta en el futuro, digamos. No, es una líder política del futuro. Es una líder política del futuro, sin ninguna duda. Perfecto. Y el último juego que tenemos, que es el que viene acá. No tenemos el cartoncito, pero no importa. Se lo hacemos acá. Ah, lo tenemos acá. Bueno, no, pero no vamos a hacer mucho lío. La pregunta por la verdad. Usted es la... Digo, por la gente, lo vuelvo a decir porque no lo dijimos mucho al principio, es la portavoz de una figura nueva que se creó en el gobierno. Tiene un rango alto en la escala de las jerarquías de gestión. Es la portavoz del gobierno. O sea, es la voz que traduce al gobierno. Y si usted tiene que elegir, ¿quién comunica mejor? ¿Elige a Cristina o a Alberto Fernández? Esa es la pregunta y si no... Si no, la consecuencia que, como es portavoz, lo que tiene que hacer es este trabalengua de TikTok. A ver, preparada, lista, ya. Poquito, poquito, copete en paquetas, poquitas copitas en este paquete. ¿Pero lo puedo leer? Poquito, poquito, copete en paquetas, poquitas copitas en este paquete. ¿Cómo es? ¿Se puede leerlo? Poquito, copete en paquetas, poquitas copitas en este paquete. No, lengua se leen, pero el tema es de decir muy raro. Igual, de todas maneras, digo, yo creo que... La pregunta por la verdad se puede responder también. También puedo responder la pregunta por la verdad. Y yo creo que los dos comunican. Y de hecho, soy portavoz de la coalición porque comunico a los dos. Eso no es... Bueno, pero es que el desafío de ser portavoz de la coalición es ser capaz de representar a Cristina, a Alberto y a Sergio Massa, a los tres. En el juego no somos democráticas y el juego dice, si tiene que elegir, ¿quién comunica mejor, Cristina o Alberto? Es uno de los dos, es un juego. Si no, la opción, porque tampoco somos tan malas, puede hacer la consecuencia que es el trabajo. Bueno, yo creo que comunica mejor Alberto. Ahí está, una definición. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Lo decíamos recién, la tenemos a Patricia.